Amigos, hoy quiero compartir con ustedes una de esas cosas para acompañar innumerables comidas. Hay personas que aman el ají, pero en ocasiones simplemente tienen que utilizar el ají que le venden en el supermercado y se dan cuenta que no es muy divertido, así que hoy vamos a preparar un ají campesino y ese ají campesino con repollo, es algo muy práctico y excelente para acompañar como les decía muchas comidas, así que bienvenido vamos a mirar que necesitamos. Muy bien mis amigos entonces aquí tenemos los ingredientes, una cebolla larga, una cebolla cabezona, repollo, de repollo vamos a utilizar una taza, ahorita les digo como lo vamos a hacer, este es el ají dulce, vamos a utilizar dos tazas de ají dulce, vinagre, una taza de vinagre, este que tengo aquí es ají, ají picante, pero si usted desea puede utilizar el ají que viene en polvo o el ají que viene en líquido también de supermercado, no importa, lo que sí importa es que este, este ají dulce sea así y vamos a utilizar aproximadamente unas dos cucharadas de cilantro ya partidito y la sal al gusto, así que vamos a organizar el repollo y la cebolla bien picaditas para hacer de ellos, de este repollo vamos a sacar una taza del ají, dos tazas y vamos a utilizar nuestra cebolla, vamos a la obra, ok, aquí tenemos entonces ya nuestros ingredientes bien picaditos, aquí tengo las dos tazas de ají, tanto el picante como el ají dulce, los tengo aquí en la licuadora y voy a agregar el vinagre, la taza de vinagre aquí, objetivo, lo voy a licuar, a licuar aquí el vinagre, con el ají, con el ají, con el ají, y ahora que ya lo licue, vamos a mezclar nuestros ingredientes, note que es muy sencillo, esta mezcla la ponemos aquí, y vamos a agregar el cilantro bien picadito, la cebolla con, las dos cebollas están aquí, y bien los vamos a agregar aquí, y vamos a hacer lo que por acá, izquierda llamamos un curtido, y nuestro invitado especial en esta ocasión, que es el repollo, también lo vamos a mezclar allí, y simplemente, procedemos a revolver, nuestros ingredientes, hasta que nos quede, todo bien mezcladito, no olviden la sal, vamos a agregar un tantito de sal, como le decía, al gusto, eso ya depende de usted, la sal, y esto es una maravilla, note, esto lo que queda es algo espectacularmente lindo, si, que usted va a, como le decía, va a compartir, con su familia, en muchas comidas, hay muchas comidas, a las que usted les puede agregar, este curtido, este ají campesino con repollo, y le va a dar un sabor, mejor dicho, va a destacarle el sabor a lo que usted se quiere comer, así que, por favor, si le gustó el video, diéselo, a otra persona, para que se pueda beneficiar, no se olvide, denle like, si no se ha suscrito, hágalo ahora, nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!